El día de hoy venimos nosotros, el Magisterio organizado en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio en plenas vacaciones. Vamos a ubicarnos entonces en los espacios correspondientes. Venimos como vinieron los expatrilleros, como vinieron los transportistas, como vienen a su ONGES a contestar a estos lugares públicos. Nuestro cometido es el presupuesto del año 2020. Queremos que el próximo gobierno entre con el pie derecho, con un presupuesto que garantice educación y salud, especialmente. Queremos que ese gobierno de turno, a partir del 14 de enero, tenga un presupuesto donde se garantice la libertad de toda la población en general. Pero sobre todo, queremos garantizar la institucionalidad, la gobernabilidad, la democracia y el respeto a la Constitución Política de la República. Paz social trae como consecuencia un buen presupuesto. No nos van a ver ustedes en las calles, en plenas clases, si hay un presupuesto que garantice la educación pública de calidad, gratuita y obligatoria. No nos van a ver ustedes en las calles, como todos los han visto en los últimos tres años, si el presupuesto llega a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes y jovencitas. Si los padres y madres de familia están tranquilos en sus comunidades educativas. Le estamos dando el beneficio de la duda al gobierno que entre el 14 de enero. Y le decimos, vamos a luchar, vamos a buscar un buen presupuesto.